El que me tiene Él no me suelta, me tiene aferrado Él no se aparta, se queda a mi lado Me tiene en sus manos Él no se evita, conoce mis miedos Él no lo olvida, yo soy su pequeño Me tiene en sus manos En sus manos Será su insistencia, su santa paciencia Que Él no se retrata, es fiel a promesas A veces me duele, porque no me suelta Más sé que en sus manos mi vida está puesta Él no me suelta, me tiene aferrado Él no se aparta, se queda a mi lado Me tiene en sus manos Él no se evita, conoce mis miedos Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios A esta Eucaristía que celebramos hoy Donde la antífona dice Mírame, oh Dios creador y guía de todas las cosas Y para que experimentemos los efectos de tu amor Concedenos servirte de todo corazón Imagínense que belleza Esa antífona inicial de la Eucaristía de hoy Donde nos hemos reunido como familia a orar Por el cumpleaños de Estefanía Vieira Es la intención de sus padres Estefanía, feliz cumpleaños desde Monticelo Mi nombre es el Padre Alejandro Para mí es un placer celebrarte la Eucaristía en este día Un abrazo muy especial Pongo tus intenciones en el lugar santo En el altar de Dios Y juntos iniciamos diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia, la paz La misericordia de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo nuestro Señor Está con todos nosotros Y con tu Espíritu Muy bien Antes de celebrar juntos esta Eucaristía Vamos a reconocer Ante Dios nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Da la paz Señor A los que esperan en ti Que tus profetas te anuncien con fidelidad Escucha las súplicas de tu siervo Y las de tu pueblo Israel Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Muy bien Familia Estefanía Y todos vamos a escuchar juntos La Palabra de Dios La primera lectura Mis queridos amigos Está tomada De la primera carta Del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano En presencia de Dios Que da la vida al universo Y de Cristo Jesús Que dio testimonio ante Poncio Pilato Con tan noble profesión Te insisto en que guardes El mandamiento sin mancha ni reproche Hasta la manifestación De nuestro Señor Jesucristo Que en tiempo oportuno mostrará El bienaventurado y único soberano Rey de los reyes Y Señor de los señores El único poseedor de la inmortalidad Que habita en una luz inaccesible A quien ningún hombre Ha visto ni puede ver A el honor e imperio Amén Eterno Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor Entren en la presencia del Señor Entren en la presencia del Señor Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con vítores Entren en la presencia del Señor Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Entren en la presencia del Señor El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Entren en la misericordia del Señor Entren en la presencia del Señor Permites que se estremezca todo mi ser En los momentos cúlmines pregunto ¿Por qué? Mi humanidad verá resiste Aunque tú más allá de mis límites estás Cuestiono tan solo por qué Mi debilidad Requiere una respuesta más sabe Que estás Queridos amigos El Señor está con nosotros Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Se le juntaban a Jesús mucha gente Y al pasar por los pueblos Otros se iban añadiendo Entonces les dijo esta parábola Salió el sembrador a sembrar su semilla Al sembrarla algo cayó al borde del camino Lo pisaron Y los pájaros se la comieron Otro poco cayó en tierra pedregoso Y al crecer se secó por falta de humedad Otro poco cayó entre zarzas Y las zarzas crecieron al mismo tiempo Y la ahogaron El resto cayó en tierra buena Y al crecer dio fruto al ciento por uno Dicho esto exclamó El que tenga oídos para oír que oiga Entonces le preguntaron los discípulos ¿Qué significa esa parábola? Él le respondió A ustedes se le ha concedido conocer los secretos del reino de Dios A los demás solo en parábolas Para que viendo no vean Y oyendo no entiendan El sentido de la parábola es este La semilla es la palabra de Dios Los del borde del camino son los que escuchan Pero lo viene en el diablo y se los lleva la palabra de sus corazones Para que no crean y se salve Los de terreno pedregoso son los que al escucharla Reciben la palabra con alegría Pero no tienen raíz Son los que por falta de tiempo creen Pero en los momentos de la prueba fallan Los que cayó entre zarzas son los que escuchan Pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida Se van ahogando y no maduran Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso Escuchan la palabra, la guardan y da fruto perseverando Palabra de Dios, te alabamos Señor Muchas gracias familia y que rico estar con ustedes hoy Celebrando juntos el cumpleaños de Estefanía Junto con todos los papás Estefanía Queremos darle gracias infinitas a Dios por tu vida Queremos darle gracias porque siembras en el corazón de todos Esa semillita de amor Y esa semillita de esperanza Que a cada personita quieres darle poco a poco con tu vida Porque eres un ser humano Que te dedicas a servir a los demás Porque eres un ser humano que ayudas a que los demás sean felices Para que hoy que celebramos tu vida Celebramos las inmensas bendiciones Que el Señor te ha regalado en tu existencia Y celebramos esas bendiciones que nunca se acaban Porque Él ha estado contigo siempre Celebrar tu vida hija Es celebrar que tú eres una persona maravillosa Un angelito de esos Que de vez en cuando se salen del cielo Y nos regalan a los seres humanos Una bendición tan grande Como la bendición que estás con tus papás Con la gente que te conoce Y hoy desde Monticelo Celebrando tu vida Un abrazo muy especial hija Con todas tus intenciones en el altar Junto por el pan y el vino Pongo todo lo que guardas en tu corazón Que hoy Dios el día de tu cumpleaños Está en promoción para ti Un abrazo y que el Señor los bendiga Nunca imaginé que esa piedra Elegida para condenar Elegida para condenar Iba a volver al instante a su mismo lugar Menos pensé que tus ojos En mí se quisieran posar Y esa respuesta que diste nos hizo temblar Uno por uno se fueron Y quedaste tú Y quedaste tú Me hablaste como ninguno Antes me habló Yo soy testigo de que nunca se usó Porque tu amor Porque tu amor a mi vida Oremos hermanos para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba en mis manos El Señor reciba en mis manos este sacrificio para la alabanza El corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno En ti vivimos, nos movemos y existimos Y todavía en nuestro cuerpo No solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor Sino que poseemos ya en prenda la vida futura Pues esperamos gozar de la pascua eterna Por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos Por eso te alabamos Con todos los ángeles Aclamándote lleno de alegría Santo, Santo Santo es el Señor, Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza nueva Y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Amigos y familia Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a la perfección Por la caridad Recuerda Señor A nuestros hermanos Que de unión En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros En especial hoy Que nos hemos reunido A celebrar el cumpleaños De Estefanía Vieira Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Los Apóstoles Santa Teresita Del Niño Jesús Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males Y concedenos la paz De nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz Y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con nosotros Démonos fraternalmente Un saludo de paz Familia un abrazo Bendiciones para todos Y que Dios los bendiga Amigos este es El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga Amén. Para ver a la creación como lo muestra, grita que el Señor está presente, no nos deja con señales, su estar nos manifiesta. El cosmos y la historia están llenos de señales del Señor. ¿Cómo hace tiempo el Señor sigue hablando? Si es la historia, miles trofas de presencias. ¿Cómo no cantar lo que el Señor nos va mostrando? Si callamos, lo harán hasta las piedras. El cosmos y la historia están llenos de señales del Señor. El cosmos y la historia están llenos de señales del Señor. Hay que abrir los ojos y pupilas bien alertas. De muchas maneras el Señor se manifiesta. Con señales, signos, con sus huellas y presencias. Decios hay que ser para no quedarse en cuenta. Por el este o el oeste, por el norte, por el sur. Donde busques o no pienses en la noche o en la luz. Somos territorios sembrados con tantos signos que van germinando a lo largo de los siglos. Sí, sí, lo que hizo y está haciendo. Sí, sí, son los signos del tiempo. Sí, sí, la dinámica del rey. Sí, sí, es un mundo expandiendo. El cosmos y la historia están llenos de señales del Señor. El cosmos y la historia están llenos de señales del Señor. Encomendamos hermanos la vida de Estefanía Vieira A la protección, amparo y patrocinio de la Virgen Y decimos Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor está con nosotros Y su bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre Podemos seguir en paz Un abrazo, bendiciones para todos Muchas gracias 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 Gracias